La nueva pieza de propaganda del régimen de Nicolás Maduro, Super Bigote. Super Bigote es un personaje heroico. Super Bigote no es un villano, el villano es otro. En ese caso, en la primera parte de esta serie infantil, el villano por los cabellos suponemos que es Donald Trump. O puede ser el mismo Biden, pero no creemos porque Biden no tiene cabello, tiene cabello pero muy cortito. Super Bigote es un superhéroe que va a defender a Venezuela de los ataques del imperialismo yanqui. Que a través de un botón que hay en la Casa Blanca, en la oficina oval, se le saca la electricidad a los venezolanos y todos quedan en oscuras. Pero ahí no aparece el bolichico robándose el bolichico. No, 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 no. En esa comiquita no aparece Alejandro Betancourt ni toda esta gente de Derwish. O sea, ellos son los responsables de que la electricidad no funciona porque se llevaron las plantas que llevaron eran una basura, aunque ellos dicen que no. Pero los expertos dicen que sí. Así que ahí no aparecen ellos involucrados. Lo que sí aparece es un genio que ha generado este tipo de caricaturas. Y cuando empezaron a darse a conocer, la primera reacción que tuvo la gente es que es una estupidez, que es ridículo, que es falta de inteligencia. Entonces nosotros le queremos decir que en los regímenes totalitarios, esta pieza no es nada que tenga que ver con la estupidez humana o con una payasada virtual. Esto responde a una especie de plan psicológico que va a propiciar la narrativa que ya existe para fortalecerla, pero con lo que viene, profesor. Porque lo que viene es peor de lo que hay. Porque viene un elemento que todo el mundo lo está pasando por debajo de la mesa, que es el estado comunal. Y en el estado comunal sí que nos la vamos a ver peor de lo que ya estamos. Eso se lo podemos garantizar porque a donde quieran que ha llegado ese modelo, ese sistema, no ha sido fácil para la sociedad asimilarlo y vivirlo o sobrevivir a él.